La razón por la que Ken Robson y los pilotos pro son tan rápidos es porque nunca dejan de moverse. En el siguiente clip les voy a estar enseñando como Robson frena pero se sigue moviendo a todo momento. Amigos, bienvenidos a otro video. Estamos llegando a Perry's Raceway día martes. Es básicamente la semana del campeonato pro. Como pueden ver hay un montón de gente así que básicamente la meta del día de hoy es enseñarles cómo es un día pro aquí en California. Justo antes de la carrera pro vamos a ver quién está entrenando, quién está montando. Ahí veo el camión de Kawasaki pero emocionados así que quédense hasta el final. Ahí va Andy Wilson, quiero que vean el flow. Un solo movimiento, suelta los freds. Y ahí está el compañero equipo de Talos, el 2.50. Bueno, no hay tantos pros como esperábamos. No sé por qué porque en verdad Pala está cerrado. Tal vez todos siguen entrenando en Florida o donde sea que entrene. Pero estamos aquí, hace podernos el chaleco. En esta pista es la única en la que los entrenadores tienen que poder el chaleco. Bueno, se secó un montón la pista hoy. Como pueden ver ya casi todo el mundo se fue. Es la una y media. Estamos aquí haciendo unas mangas nosotros. Pero nada, ya casi todo el mundo se fue. Una polvareda. Pero no se preocupen, no vieron tantos pros aquí hoy. Ahorita vamos a ir a Glen Helen porque tengo sesión con mis niños pequeños. Como les enseñé hoy día estuve con Slade y Jason que están ahí. Vamos a hacer un poco zoom. Ahorita vienen para acá. Pero estábamos con Slade y Jason. El que es mi piloto amateur. Que está primero, compite el Combine este fin de semana. Que es la carrera de los amateur que le hacen el mismo día que los pros. Perdón, el día anterior que los pros. Y el de Jason es un piloto pro. Igual de entreno. Tengo aquí una manga sin freno trasero. Como pueden ver ahí, no pueden dejarnos el freno. Y bueno amigos, como vieron, ayer no había muchos pilotos pro. Estamos hoy 8 am. En Lake Elsinore. Va a ser un calor criminal. Y vamos a ver quién está. De lo que puedo ver ahorita, de los que han llegado temprano. Hasta ahorita, roxense por aquí al lado nuestro. Así que, o creo que es. Es uno de los mecánicos de Honda. Así que les vamos a mostrar un par de videos. Ver la pista. Y comenten abajo qué pista les gustó más. La de hoy o la de ayer. También me olvidé de mencionar que hoy día los pilotos de moto grande que están entrenando con nosotros. Es Jason, uno de los de ayer. Que es pro. Compite este fin de semana. En el Nacional de Pala. Y el otro Scale Up es un piloto de categoría B. Y de ahí, bueno, en la tarde, una vez más, tenemos motos pequeñas. Así que disfruten. Y avísenme qué les gusta más. Motos grandes o motos pequeñas. Somos los primeros en la pista hoy. Aradita, regadita. Pero lo que quiero que vean es, o sea, cómo se ve de criminal ahorita. Y después de eso van a ver al final del día. Esta tierra es muy, muy, muy dura. Se seca un montón. Así que van a ver cómo parece concreto al final del día. Vamos. La razón por la que Ken Roxen y los pilotos pro son tan rápidos es porque nunca dejan de moverse. En el siguiente clip les voy a estar enseñando cómo Roxen frena, pero se sigue moviendo a todo momento. O sea, no hay ningún momento en donde él frena, raya y levante la moto. Así que echenle atención. Quiero que vean la fluidez. Como en ningún momento frena. Todo el tiempo moviéndose. Todo el tiempo moviéndose. Se queden aquí haciendo un frenado y rueda. Una pequeña pausa en el video, amigos. Ya saben, si están disfrutando de este contenido, comenten abajo qué otro piloto quisieran ver. Casi todos entren aquí en California. Así que déjenos un comentario, compártelo a algún amigo. Y vamos. Ahí viene mi piloto Mateus. Y ahí viene Kenny. Nunca, nunca para. Todo el tiempo se está moviendo. Bueno, y aparte de eso, obviamente tiene una posición excelente que le ayuda a controlar la moto. Entonces, por eso siempre está en control. Pero la fluidez que tiene es increíble. Tiene la fluidez. Este es el secreto. Elige huellas estratégicamente para nunca tener que parar hasta cero. Estou violento. Chequeen esa técnica. Miren esta curva como no frena, pero no es un segundo. Todo el tiempo moviendo. Todo el tiempo moviendo. Estaba tranquila. Estabauviendo. Este es un calor. Entonces, me accedí a tomar agua bien. Es una calipática. Bueno ya salimos de la pista Así que una vez más chicos Espero que hayan disfrutado del video No se olviden de suscribirse Si es que encontraron algo de valor en este video Compartan, mandenle a algún amigo Y si quieren ver más videos Déjenos un comentario Y vamos a hacer lo posible para mandarles más Hasta la próxima Gracias